Son tantas veces que me digo que no Me duermo esperando a que no haya respuestas Escucho a mi propia voz desde mi interior No puedo ni respirar He superado toda inseguridad Me cuesta al creer que ahora no tenga fuerzas He soportado, he visto tanto y sigo acá Lutando por respirar Y tengo miedo de pensar en...